Sin productos de unicel ni bolsas de plástico, se lleva a cabo la novena edición de la Feria del Tamal en la Alcaldía Iztapalapa, donde se espera una derrama económica de más de 300 millones de pesos. Iztapalapa está comprometida en hacer el tamal más grande del mundo, así que vamos a romper el récord Guinness con el tamal más grande del mundo. Así que le pido a nuestra directora de Desarrollo Sustentable y de Cultura que para el Día de Muertos, que es otro momento importante para los tamales, podamos salir avantes con esta competencia. Les quiero comentar que también se hizo un tamal de 10 metros de largo que pueden ustedes admirar, es el tamal más grande de la Ciudad de México. Desde hoy y hasta el domingo 2 de febrero, Día de la Candelaria, los visitantes podrán disfrutar de una infinidad de tipos de tamales y atoles en la macroplaza de la explanada de la Alcaldía, donde también se exhiba el niño dios más grande del país, elaborado en Iztapalapa. Durante la inauguración de la feria, se anunció que a partir de este año será sustentable, por lo que en lugar de vasos de unicel, el atole se sirve en jarritos. Con platos de cartón y cucharitas de madera para cuidar el medio ambiente, los comensales disfrutaron de variados estilos de tamales. Tan solo del tamal, en todo nuestro país, se reconocen 4.000 diferentes tipos de tamal. Y muchos están buscando que el tamal sea un producto ya certificado como producto mexicano exclusivamente. Fabdalá Cavani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, destacó la importancia de este platillo para la población. Todos los días en la Ciudad de México se despliegan a lo largo y ancho de sus calles de avenidas, 27.000 vendedores de tamal, 1.950.000 piezas de tamal todos los días. Y en fechas como el 2 de febrero, se producen 3.500.000 tamales. Y en fechas como el 2 de febrero, se producen 3.500.000 piezas de tamal.